bienvenidos y si hay como un intento raro de entrada que creo que no funciona bienvenidos a otro episodio episodio de no sé qué de mi canal a una aventura nueva una aventura más y esto va a estar muy interesante porque la aventura de hoy me invitaron nada más y nada menos que de gopro así es digo esta es la gopro 5 sesión que queda muy bien aquí debajo de mi visera del casco de la moto estoy grabando esto con la gopro 9 traigo conmigo también la gopro 8 porque cuando gopro hace un evento tienes que venir preparado porque no sabes qué clase de aventura te puede tocar vámonos a la aventura de gopro ok parece que ya llegué aquí estamos racing capital by motor hub ahí se ve un buggy un racer equipos espectadores qué onda bueno pues hemos llegado cómo están qué hay cómo está rasta cómo están hola cómo están qué onda bien tú cómo andas cómo está arranca la aventura gopro aquí es donde estamos en capital racing el changarrito de panchoname este espectacular piloto de rallies y de off road y de diferentes modos de competencia y esto es lo que nos invitaron a hacer hoy pues ya y 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 ¡Gracias! 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 Pensé que iba a ser mucho más tieso así, los madrazos y así, ¡no mames! O sea, aguanta cabrosísimo ¡Gracias! Aquí toda la familia GoPro México un muy buen convivio hubo adrenalina, hubo acción hubo muy buenos tips de cómo usar la GoPro de cómo sacarle el jugo necesario este, hubieron por ahí unos regalitos y todo muchísimas gracias GoPro como siempre muchísimas gracias a a Pancho Name, nuestro conductor designado del día y a toda la familia GoPro estuvo chidísimo el evento momento de la selfie de toda la familia GoPro 1, 2, 3 ¡Gopro! ¡Gopro! ¡Qué chido! Un eventazo y pues bueno, con eso damos final a esta aventura especial hoy de GoPro venga, pues con eso nos despedimos ¡Arre! ¡Gopro! 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 ¡Gopro!